Colectivero de Bragado accidentado en ruta nacional número 5 a la altura de Suipacha Un colectivo de cargas se despistó este domingo por la tarde en ruta 5 en el kilómetro 135 a la altura de la ciudad de Suipacha El ómnibus Mercedes-Benz era conducido por Miguel Ángel Burga de 61 años, hermano del ex secretario de seguridad Abel Burga Quien era acompañado por Alberto Jorge Britos de la misma edad El rodado, cargado de frutas y hortalizas, se despistó a raíz de un problema de dirección Y luego de arrasar el alambrado de un campo, volcó quedando el colectivo seriamente dañado y con los dos ocupantes atrapados Trabajaron en el lugar bomberos de Suipacha, quienes rescataron primero a Britos Y después, al utilizar herramientas de corte y expansión, pudieron retirar a Burga, quien se encontraba atrapado dentro de la cabina Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Esteban Iribarne de Suipacha Britos presentó una fractura en el antebrazo y lesiones menores Mientras que Burga presentó lesiones que no revisten gravedad Intervinieron bomberos de Suipacha, ambulancias Homey, Policía Comunal de Suipacha y CPR de Suipacha Cuatro vehículos involucrados en un accidente en la Ruta Nacional Nº 5 el viernes por la noche Bajo una intensa lluvia, el hecho ocurrió en el kilómetro 198 entre Mechita y Alberti Los vehículos involucrados fueron un camión Volkswagen, una camioneta Volkswagen Saveiro Un utilitario Citroën Berlingo y un Volkswagen Gol No hubo víctimas de gravedad Acudieron dos dotaciones de bomberos de Alberti y una dotación de bomberos de Bragado A cargo del oficial Mariano Carná en el móvil 24